La idea de la administración municipal era vincular a los niños de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio para que conozcan la alcaldía, que visiten la alcaldía, que conozcan cómo se maneja la administración pública. Es la mejor forma, de una manera divertida, los niños aprendan qué se hace en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Agricultura, en Planeación, en cada despacho. Cada secretario de despacho es el encargado de informarles a los niños de una manera clara qué se hace en cada oficina. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para jugar con ellos, para que ellos pasaran una mañana divertida, aprovechando el mes de la niñez. Me agrada mucho que estén acá, estoy muy feliz de que hayan venido aquí al despacho del alcalde, de que nos hayan acompañado en la mañana de hoy. Sus amigos y compañeros van a tener la posibilidad de venir todos los miércoles, pero también vamos a ir a los barrios. ¿Cómo se siente hacer acá? Es uno de los, es uno de los, de las bellas experiencias de vida. Me siento muy orgulloso de ser el alcalde de los angileños. Es un ejercicio que delega la comunidad porque es a través de votos. Sus papás, sus papás votan por los candidatos que se presenten. Afortunadamente la mayoría de los angileños me dijeron. ¿Es muy difícil gobernar a todos aquí? No, no es difícil cuando la comunidad nos apoya, nos ayuda. No te calles si te obligan, no te calles si te pegan, no te calles si te cagan. ¡No, no te canches! Ariel Fernando Rojas Rodríguez Alcalde, San Gil, una gerencia social.